Hijo de puta, eres un terrorista de mierda. ¡Fascista! ¡Eres un fascista! Que si condenáis... ¡Pro-vo-ca-dor! ¡Fascista provocador! ¡Jo, eh! ¿A qué vienes? ¡Fascario de la oligarquía! ¡Pero a la gente! ¡Eres fascista, eres fascista! ¡Ah, bueno! Es que yo no... ¡Hijo de puta! ¡Sí, hijo de puta! ¡Los terroristas sois vosotros! ¡No tienes mi dignidad de estar ahí delante! ¡No tienes la vacía, típa! ¡No tienes la vacía! ¡Hijo de puta! ¡Sí, sí, eso! ¡Eso, eso va a ser! ¡Eh, eh! ¡No me toques, no me toques! ¿Estás viendo? Tu vida no vale nada. Eres un nazi. Este hombre es un fascista. ¿No habláis con él? Tú es sinvergüenza. ¿Es antiobrero? Sí, sí. Sí, sí. Pero ¿cuál es de nada? Eres un mierda provocador de mierda. ¿No te eres? ¡Fascista, asesino, criminal! ¡Infine, fascista, criminal! ¡Opresores! ¡Aquí no hay sitio para vosotros!